En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Buenos días, buenos días para todos, bienvenidos. Esto es Periodismo a Diario, nueve horas, cuatro minutos de esta mañana, en la cual está asomando el sol, al menos en esta parte de la ciudad de Buenos Aires. Once grados y medio la temperatura. Tuvimos un fin de semana frío, realmente, sin tanta lluvia como se pronosticaba. Inclusive, les digo, el servicio meteorológico todavía sigue pronosticando lluvia hasta pasado el mediodía. Pero, de momento, el cielo está nublado, aunque el sol quiere aparecer. Algo de viento, ¿eh? Vamos a ver de dónde sopla. Del sur, por supuesto. 16 kilómetros por hora. Y eso, obviamente, hace que la mañana esté fría. Pero, a cuidarse. Bueno, a mí me dio como una especie de refrío, sin nada de fiebre, nada de preocuparse. Pero es un típico refrío de así, de un cambio de tiempo cuando te agarra una baja temperatura. Así que hay que cuidarse más que nunca desde ya. Pero, este, estamos, este, estamos englautrados desde hace seis meses. Hace 200 días, exactamente. 201 días. Y faltan 88 para terminar este año, 2020, que quedará desde ya, este, escondido. Porque seguramente será el año perdido. Bien, bien. La misión del periodismo a diario es hablar de las noticias, hablar del panorama informativo, hablar de la relación que hay entre los medios. Hablando de medios, la televisión está en este momento concentrando la mayor atención de la gente. Este, así que estaría bueno, y yo lo pido como periodista, inclusive, este, soy bastante crítico de los medios televisivos, y por eso pido que los colegas de la televisión sean un poco más consecuentes con las noticias, que no piensen tanto en el show. Este, está lindo a veces, este, hacer un poco de tachín-tachín para mover la audiencia. Entiendo que el rating es lo que después fija la pauta publicitaria. Yo, este, soy consciente de todo eso, pero sean más rigurosos. Sean más atentos. Este, hoy algunos de los, de las páginas web cuentan que, este, los noticieros de televisión argentina, entre el prime time nocturno, entre 19 y 22, son de una competencia realmente tremenda. Y que el 17 de octubre se va a sumar otro, otro noticiero, a la noche de esa hora son 12 espacios informativos. Bueno, se va a sumar otro del grupo oficialista octubre, que sale con un nuevo canal de noticias. La señal se llamará IP, Información Periodística. El grupo octubre es el mismo de página 12, de la AM 750. Es el que orienta, este, la gente de Víctor Santa María, este, dirigente porteño del peronismo, y titular del SUT, del sindicato de los, este, empleados de edificios, este, horizontales, de los, este, encargados, encargados de casas de renta, así se llama. Bueno, este, atención, digo, la televisión ayuda porque uno la tiene a mano, etcétera, etcétera, pero hay que filtrar mucho sus contenidos. Nosotros no somos los dueños de la verdad, ni tenemos, este, la pretensión de serlo. Simplemente le demostramos, este, un poco la realidad periodística, a veces algo exagerada, sobre todo en televisión. Por eso seguimos confiando en los diarios, que son un poco como la fuente original, y a partir de allí se van desgranando un montón de temas. Y a veces desconfiamos de aquello que aparece por las redes sociales, y por los medios electrónicos, y después de chequear, entonces, bueno, le damos las derechas y realmente la tiene. Bueno, de los diarios, de lo que ha aparecido durante la madrugada, algunas cosas ya estaban, ya venían de los medios electrónicos del día anterior. Otras se han ido sumando, y nosotros todas las mañanas, más o menos hasta ahora, en el comienzo del programa, tratamos de hacer un punteo de las portadas. Hoy, como todo lunes que se precie, son portadas bastante diferentes. Los diarios económicos no tanto. Van a ver a ustedes, y ahora se los comento aparte, que hay una información en un ámbito financiero, otra en el diario Buenos Aires Económico, el economista trae una especie de resumen, y después el mejor de todos, como siempre, entre paréntesis, es el cronista comercial, que en su titular condensa los tres temas de arranque de la semana. El tema del dólar, el llamado a la discusión de la mesa de diálogo, el diálogo social, que estaba parado desde hace varios meses, muchas cosas que el gobierno ha tirado se han muerto, o se han puesto en hibernación por la cuarentena, una de esas es esta mesa de diálogo entre empresarios, sindicalistas y el propio gobierno. Y después está la mesa del hambre, de la cual nunca más se habló. Y después está el comité consultivo de expertos de salud, que están escondidos. Vamos a ver si hoy podemos hablar con alguien. Porque, digo, estas cosas tienen que reflotarse, y el gobierno tiene que mostrarlas, porque la verdad que corría detrás de los acontecimientos, más allá de sus problemas internos, y esto la ciudadanía se lo estaba demandando. Así que se retoma la ofensiva de estos tres temas, puntualmente vamos a hablar cuando abordemos la etapa de los diarios económicos. Vamos primero a Clarín, que trae para mí la novedad del día más importante. Si bien desde ayer ya se sabía esto, pero hoy es muy fuerte lo que cuenta Clarín en tapa, que la AFI, que es la ex-CIDE, o que se llamaba la SIDE en su oportunidad, donde están los espías argentinos reunidos, de tanta triste memoria en un montón de casos, bueno, la AFI ha pedido de un juez, del juez de Lomas de Zamora, que lo esté investigando a Mauricio Macri, para ver si tenía injerencia en las escuchas que se hicieron con Cristina Fernández, con el Instituto Patria, etcétera, etcétera. Digo, por el ánimo de enchastrar a Macri, la AFI actual, la de Cristina Camaño, le mandó a ese juez un montón de resoluciones en los cuales había identificadas 2.000 personas que trabajaban para la AFI y aparecían 3.850 resoluciones que se la dieron al juez y el juez o los fiscales lo publicaron en una página. Y allí aparecen nada menos que 6 espías argentinos que están diseminados en el exterior. Uno de ellos, por ejemplo, en la información que trae Clarín, cuenta que está con su familia en la ciudad de Beirut, en el Líbano. ¿Por qué? Porque estaba haciendo inteligencia sobre el jez Golá, nada más ni nada menos, responsable de la AMIA. Bueno, ¿ahora qué quiere este señor? Y lógicamente que lo traigan de vuelta a la Argentina. Ya ha perdido su condición secreta de estar trabajando para un gobierno extranjero. Podría ser incriminado. Por supuesto que podría ser juzgado. Bueno, la AFI, como ese viejo chiste, ¿no? Toca timbre para espiar. A mí me parece que esto es un escándalo sin precedentes. E insisto, simplemente porque lo que se quería hacer era enchastrar a un gobierno. Entonces, de esa manera, ¿para qué se lo quiere enchastrar? Para equipararlo con el gobierno anterior, digo, para decir, Ben son todos los mismos. Porque si Macri ha sido culpable y sus funcionarios de escuchas deberán pagar, pero acá en la Argentina. Bueno, esto es un escándalo, efectivamente, y está en la tapa de Clarín. Si podemos, en el resto del programa, vamos a dar más detalles. Son, les reitero, 2.000 personas, 3.850 resoluciones, 6 convenios internacionales secretos con Estados Unidos, España, Bolivia y Paraguay, y se dan a conocer cosas tan sensibles sin siquiera avisarle a los otros países. No es que no les avisaron de malo. La verdad, que no les avisaron porque lo mandaron de modo desaprensivo. Nadie lo controló. Y supongamos que alguien lo haya hecho a propósito. Nadie lo controló. Entonces, el responsable o la responsable en este caso debería dar un paso al costado o le tienen que cortar la cabeza. Es una cosa muy sensible para la Argentina, no para un partido político. Le pasó a este gobierno, le pudo pasar a lo anterior, al otro, al otro, no sé. Pero esto es realmente tremendo. ¿Qué podrá pensar ese señor que trabajaba para la Argentina, nada menos que en Beirut, que tenía familia, que yo ignoro si es familia argentina o armada allá o lo que fuere, mujer, hijos, y que ahora tiene que pedir que lo traigan de vuelta porque ya perdió todo su sentido una vez que se lo descubrió. Bueno, creo que es la novedad más importante, más caliente de la semana. Me voy ahora a la tapa del diario La Nación y enseguida les cuento por qué las doy las dos juntas. Va por otro lado La Nación. La Nación, en todo caso, toma una de las patas que los tres diarios económicos abordan. El gobierno convoca una cumbre económica en medio de la tensión cambiaria. Toma dos patas. Yo les decía antes que el cronista comercial tomó a las tres. El equipo encabezado por Cafiero y Guzmán recibirá representantes de la CGT, la UIA y otras cámaras empresarias. Las liquidaciones del agro, dice después, serán inferiores a las esperadas. Esta mañana ya apareció en el boletín oficial la baja de retenciones. Atención, que eso es bien importante porque baja las retenciones a la soja a tres puntos, serán dos el mes que viene y dos el mes siguiente. ¿Qué igual a la etapa de la Nación y a la etapa de Clarín? La misma foto de la tenista Nadia Podorosca en Rorán Garros. Ayer pasó a cuartos de final igual que Diego La etapa de la Nación abajo, chiquito, pueden circular sin restricción en la provincia de La Rioja los recuperados de coronavirus. Y este es un tema que me interesaba conversarlo ya mismo con un médico infectólogo a quien tengo ya en línea, el doctor Luis Cámara con nosotros. Buen día, Luis. Hugo Grimaldi aquí en Ecomedios. ¿Cómo anda? Buen día, Hugo. Una pequeña corrección. Yo soy médico clínico, no infectólogo. Pero no importa. Con todo el mundo me puse ese título. Bueno. Estoy acostumbrado. Discúlpeme, pero... No, no hay nada. No hay nada. Y ya que lo aclara y esto se lo pido porque tengo obligación de darlo, ¿nos recuerda el número de su matrícula profesional, doctor? 51 995. Ahí está. Bueno, con esto estamos todos cubiertos. Doctor Cámara, yo comentaba recién lo de la provincia de La Rioja que deja circular a los recuperados de coronavirus tanto a los locales como a los que vienen desde afuera. Porque dice que han logrado en todo caso cierta inmunidad, etc. Esta gente no contagia más, ya se sabe, esto es seguro. Bueno, esa es una teoría que es bastante probable, digamos, monstruo que se circuló hace un tiempo esa noticia, después como los casos avanzaron en todo el mundo medio quedó de lado, que ese es lo que sería el pasaporte inmunológico, inmunitario. Yo ya tuve la enfermedad, como si tuviese el sarampión, nunca más me voy a contagiar ni contagiaré a otro. Lo que pasa es que en este virus ojalá se comportase así, ¿no? es un virus que de repente cae la inmunidad, cabe la posibilidad anecdótica, pero está pasando de reinfección, cabe la posibilidad que no quede inmunizado para siempre, por eso que usted ha visto que todo el tiempo la gente está preocupada si no tenemos que recibir una vacuna, dos vacunas, si a lo mejor el primer modelo de vacuna no hay que hacerle como un restyling hasta ver la inmunidad, porque realmente la inmunidad del virus es bastante complicada, altera todo el sistema inmunológico, por eso que algunos pacientes terminan muy mal. Los pacientes que terminan muy mal no es por una sobreinfección viral, sino porque altera el mecanismo inmunológico de nuestro propio cuerpo tratando de desembarazarse del virus genera una guerra interna donde se destruye los pulmones y otros órganos. Esta es una teoría bastante lógica, digamos, que supuestamente si tuve COVID ya no me volvería a infectar ni puede infectar a otros, con lo cual, digamos, es como si tuviese vacunado, entre comillas. Sería homologable a eso. Y tenemos que ver cómo sale, hay que estar muy atentos, pero bueno, esto sonaría lógico, por ejemplo, te diría en la ciudad de Buenos Aires y a lo mejor cuando baja el número de casos es posible que el 20 o 25% de las personas ya hayan tocado el virus, ¿no? Hayan sido tocados por el virus con el cual estaríamos parcialmente inmunizados y a lo mejor lo único bueno que estoy viendo cabe la posibilidad que no tengamos que la segunda o otra con medida de paz que está sola ya no estaría que tenga una cierta hasta que venga la vacuna. Sí, no obstante, creo, doctor, que no son muy comunes los casos en que se ha repetido la enfermedad, ¿no? No, 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 claro, son asilados, pero la posibilidad está y en la medida que mucha gente se infecte esta posibilidad se va a hacer más probable. Además, existe otra cosa que yo creo que si nosotros estamos todo el tiempo con barricos que sí, por favor, eso lo tenemos que incorporar en el ADN, ¿no? es más leve. Estas inspecciones más leves ya nos protegerían de la enfermedad, de la enfermedad, de la enfermedad, de la enfermedad. Esto es jamás más difícil. ¿cómo se puede llegar a pasar? Por ejemplo, se uniría a priori de la gente del barrio 31 hasta la capital federal, excepto pocos casos que están viviendo o al menos a la persona que no se puede infectar más, ya a través de la enfermedad de arrebaño. Tiene como cincuantifico por cierto la población que está ha sido tocada por el virus. Entonces, esa población, digamos, en el año que vive ni supuestamente no se infectaría. Que es lo que le está pasando a la población europea que se infectó solamente el 5% que se han terminado todos los virus o la primera ola. No sé si es la primera que no terminó o la segunda ola. La verdad que no se había de decir que no se ha ido de la enfermedad. Porque no muchas personas contactaron por el virus, solamente el 5%. Por ejemplo, en Italia no se está atacando el virus en Milán ni en Bérgaco porque ahí se ha infectado mucho. En otras zonas de Italia donde el virus prácticamente lo entró. el virus es un ejército invasor. A donde se generan murallas no puede entrar. Busca otro puerto. Otro puerto. Inva de otro. El virus está buscando a mí. Yo no lo busco. Está buscando a mí. Tiene unas ganas tremendas entrar a mi casa. Hay que verlo así. Es un ejército invasor. Hay que verlo de esa manera. Sí, sí, sí. Me queda claro y bueno, por eso por lo menos hace bastante que estoy resguardado en mi casa porque me parece que es hasta ahora el único antídoto que pasa en el mundo. Y entre paréntesis le hago una consulta clínica. Estoy con cierto resfrío pero no tengo ningún otro síntoma. Y es un resfrío me parece a mí propio de que ha bajado la temperatura y me parece desagregado. Si es solamente un resfrío las personas que suelen tener resfriados convencionalmente algunos son fenómenos alérgicos. Pero si tiene algún dolor en algún lado medio raro tuvo diarrea tiene tos estornuda o tiene problemas en el olfato no dude. Ahí no dude. No, no, no. Nada de eso. Pero simplemente... Y fiebre, obviamente. Me olvidé decir fiebre. Fiebre con 37.1 es suficiente. Sí, sí, sí. Claro, pero nada, nada. Solamente mucosidad. No, no. Eso debe ser un fenómeno alérgico que a veces hay pacientes que estornudan a la mañana los estornudadores. Otros que a la noche cuando se puesta se les tapa la nariz. No sé qué forma tiene usted. Hay unos que drenan mucho líquido que tienen que usar pañuelos y está el otro que se les tapa la nariz. No sé qué tipo de rinitis tiene. No, el primero es que usted dice que necesito el pañuelo pero le aseguro que no hay ningún otro síntoma. No, eso es a teoría. A teoría. Está bien. Doctor, le pregunto ahora por la gran cantidad de casos que se han dado en estos tiempos más que nada en el interior del país. Es decir, la curva en vez de bajar o aplanarse ha empezado a subir pero no por relamba digamos sino por el resto en todo el país. No, lógico, lógico. Estamos en los peores días aunque parezca mentira estamos en los peores días de la epidemia. Hola. Sí, ¿por qué dice aunque parezca mentira, doctor? Y porque estamos con una ilusión que estaba empezando a descender en el AMBA y digamos estamos un poco malirianos por ejemplo un hospital tiene la mitad de las campas ocupadas ya se nota un alivio asistencial en casi toda la ciudad de Buenos Aires en el conurbano no se saturaron los sistemas pero está explotando en el interior Córdoba y Rosario no, perdón Córdoba y Santa Fe tienen más casos como un 30 40% más que cuando lo peor estaba la ciudad de Buenos Aires y tienen poblaciones similares imagínense la magnitud de esas dos provincias los mal que están lamentablemente Río Negro Tierra del Fuego Tucumán Salta Cucuy está empezando a descender afortunadamente después que ha tenido un daño y una mortalidad muy alta porque hay una provincia del sistema asistencial no es lo mismo que acá del AMBA y sobre todo que compromete muchas veces ciudades de segundo y tercer orden con lo cual la austeridad sanitaria más manifiesta que en la ciudad capital no es lo mismo Villa Constitucional que Rosario no sé si lo entiendes así sinceramente y también en el interior de la provincia de Buenos Aires donde hay que empezar a trasladar a los pacientes porque no tienen capacidad operativa una ciudad de 50.000 habitantes se le enferma al jefe de guardia en un sector y quedan todos al lado y usted no tiene cómo cubrir la guardia por ejemplo es un pequeño detalle yo pensaba que el tema de las camas sobre todo en promedio digo porque como usted plantea hay algunos casos puntuales donde no hay pero el caso de las camas no ha sido tan crítico como se esperaba me parece que en eso ayudó muy bien estirar la cuarentena ¿no? no, eso no cabe duda eso no cabe duda que todas las medidas que se hicieron y sobre todo una medida que es lo que nosotros decimos que en algunas provincias lo tienen que hacer y bueno no, no hemos logrado sensibilizarlos nosotros hicimos recuerdas a fines de junio una cuarentena de 15 días que la gente no lo cumplió mucho a rajatabla pero fue una cuarentena eso porque era porque en junio se hicieron algunas liberaciones a principios de junio o mayo que la gente saliera que se infectaron y tuvimos una aceleración de los casos muy marcada y esa cuarentena de 15 días se logró para terminar de estructurar algunas cosas del polo urbano algunas cosas de la ciudad de Buenos Aires y terminar de optimizar no es que se disminuyeron los casos lo que se disminuyeron la aceleración rápida que es esa aceleración tú estás en una guardia que a un paciente cae otro 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 y al cuarto quinto que cae en un gato uno ya se entra por nuevo esa desaceleración de la aceleración sin juego de palabras te permite acomodarte un poco y eso lo que está pasando como algo negativo en las provincias que en un mes cuadruplicaron en sus casos eso es una avalancha es una avalancha que te digo uno que hace medicina circuncial yo sé lo que es estás en una guardia y te cae un paciente y el otro y el otro y el otro y en un momento dado te agotás porque te cuesta distribuir la carga laboral que te viene toda junta es como si hubiese un choque con varios heridos para la media hora otro choque varios heridos por eso es que estamos ahí con dificultades y el interior se incendió casi todo el interior en forma media simultánea empezó un poquito antes Jujuy pero por otro lado por virus básicamente que vino de Bolivia pero el resto son virus que tenían que ver básicamente con virus de acá de esta zona en cierto modo porque el tránsito comercial que es estrictamente indispensable pasa el 80 90% pasa por acá entonces la gente volvía venía a Buenos Aires y volvía con el virus y ahí se quedaron todos los brotes porque acá teníamos estuvimos durante dos meses con 8 9 10 mil casos en forma permanente y el interior tenía mil esa esa relación en algún momento se tenía que romper y el virus ahora se cansó un equilibrio un equilibrio desagradable un equilibrio desagradable por eso que que parezca mentira la percepción de los que vivimos acá es que estamos mejor lo cual es cierto pero el país todo el país no está mejor no sé si me entiendo no, no está muy claro y eso y esa era parte de la conversación que quería montar con el doctor para clarificar este tema y hago la última el otro día se supone que la cuestión del plasma no funciona como se creía es una gran desilusión es una frustración eso le quería preguntar o a veces nosotros compramos cosas ilusionadas para usar su término yo no sé uno a veces se quiere ilusionar porque tenemos pocas medidas terapéuticas muy pocas lamentablemente entonces uno se quiere se agarra de cualquier cosa yo soy médico no sé si me entiende trata de entender esto es una conducta que cualquier cosa que te pueda ayudar uno dice sí lo toma lo compra el plasma anecdóticamente funciona yo lo defiendo porque muchos médicos han dicho médicos que yo les creo que subjetivamente yo siento que mejora pero tiene que ser algo muy temprano tipo antiviral digamos casi los primeros síntomas de la enfermedad que hay un protocolo que todavía ese no está pero si ya la enfermedad avanza un poco anecdóticamente algún paciente mejora pero la mayoría ya no mejora esto es cuando ya paciente está con dificultad respiratoria es un poquito grave es muy difícil muy difícil que el plasma ya pueda hacer algo y en ese estudio está liderado por mi hospital yo soy un hospital italiano y lo que lo hace son amigos míos y los pacientes míos que siguen en el plasma lamentablemente fue una una cuestión dura ahora yo para gente que está muy al inicio en la enfermedad y se siente más pero se vive usando yo no lo estaría transitorial hasta comprobar el otro trabajo que está haciendo el doctor Pollack que es como tipo antiviral es lo que le hicieron entre comillas algo parecido a lo que le dieron a Trump es lo mismo nada más que con en lugar de ser plasma unos anticuerpos específicos que le hicieron pero es el mismo criterio en la misma técnica intelectualmente la misma es el mismo sustrato digamos doctor cámara tenemos algún pequeño ruido en la línea así que vamos a ir acá pero ha quedado todo muy claro quédese tranquilo le agradezco la consulta le voy a mandar el número de la obra social para que me haga la factura bueno después mi secretaria va a hablar muchas gracias le voy a tocar el abrazo en cualquier momento volvemos a tomar contacto bueno bueno a su disposición tal vez muy amable el doctor Luis Cámara nos aclaró que es médico clínico es experto en geriatría integra el grupo de científicos que asesoran al presidente en el manejo de la pandemia y queríamos hablar con él puntualmente por el tema La Rioja pero de esto han derivado otras cosas entre ellas la cuestión del plasma lo que le inyectaron a Donald Trump es Rendecivir que es un antiviral que funciona bastante bien en estas cosas dicen que podría salir hoy el presidente de los Estados Unidos y se admitió en la Casa Blanca que se ocultó la gravedad del tema bueno es obvio además en plena campaña electoral este lo sacaron a pasear inclusive haciéndole un show o algo por el estilo cosas propias de la campaña para mostrarlo este al presidente pero este hasta allá seguía internado y algunos médicos llegaron a decir que en 48 horas se tenía que definir en qué carácter iba a avanzar la internación etcétera etcétera lo último que se trae ahora es que podría no digo saldado de alta porque quizás tendría que seguir con su tratamiento en la Casa Blanca pero sí salir del hospital en el que está internado bueno nos vamos a ir a la pausa me quedo por decirles que murió a los 81 años ayer en París Kenzo Takada el diseñador Kenzo más conocido por sus creaciones y además por sus perfumes este bueno murió este japonés víctima también de COVID-19 dos datos más del COVID llevamos 21.000 fallecidos a la Argentina 800.000 casos aproximadamente un número bajo ayer casi en la mitad de los días anteriores pero los fines de semana siempre hay problemas así que entre hoy y mañana seguro esto se va a regularizar estamos en 800.000 y el tema económico en todo caso y que si podemos lo abordaremos luego es que la ciudad de Buenos Aires espera abrir shoppings en la próxima tanda de aperturas este creo que con esto más o menos tiramos arriba de la mesa la mayor parte de los temas y les debo las tapas de los diarios económicos con el mercado para hoy la reunión de Santiago Cafiero y el ministro Guzmán con los empresarios y la CGT y para mañana la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional pausa en periodismo a diario enseguidita dos minutos estamos de vuelta ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios puedes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4 325 1220 diarios y blogs portales y noticieros facebook y twitter para sacarle el jugo a todos los medios periodismo a diario por ecomedios galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos con productos a la medida de tu organización contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección galeno cuidamos la salud y la vida de las personas hoy más que nunca donar sangre es donar vida ahora podes encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0 147 buenos aires ciudad para promover una argentina con más y mejor industria el grupo Techint creó Propymes este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras Propymes el compromiso de Techint con su cadena de valor con más de 100 años en el mercado Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel además produce frutas jugos carne granos alcohol y bioetanol Ledesma una empresa con ingenio argentino Flow West para vos para vos y para vos si tienes que previsión la aplicación de Flow es gratis descargate la app y disfruta Flow desde tu celular tablet o compu Flow Audant l она y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con estos dos temas, entonces, allí para desarrollar, nos vamos a la presentación del micro de tecnología que todos los lunes nos acerca Cintia Perazo. Si sos Movistar, tenés Movistar Play que ahora tiene lo mejor de la televisión, porque la tele sigue teniendo ese no sé qué. Y ahora su precio, también, porque Movistar Play tiene un pack de 100 canales de televisión HD a solo 583 pesos, sin necesidad de cables ni instalaciones. Descarga la app Movistar Play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 29 del 9 del 20 al 15 del 11 del 20. El precio publicado incluye 50% de descuento. Más info en movistar.com.ar Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Quedate en casa y encontrá tu factura de Cablevisión Fivertel o personal en www.cablevisionfivertel.com.ar barra yo pago en casa. Podés pagarla con tarjeta de crédito o débito. Y si te adherís al débito automático, te damos importantes descuentos. Yo me quedo en casa. Cuidemos lo que nos une. Cablevisión Fivertel y personal. ¿Qué pasó con Uber la semana pasada? A ver, ¿nos contás? Bueno, salió un nuevo fallo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que vendría a ser como la Corte Suprema a nivel nacional, dictó un fallo a favor de Uber donde dice que no hizo ninguna contravención y no dio lugar al pedido del fiscal que decía que era inconstitucional su operación. Entonces, esto dio lugar a que la empresa salga primero a anunciar esto con bombos y platillos a todos los usuarios, diciendo, bueno, ven que ahora somos, que ya estamos aborados por la justicia, podemos operar tranquilamente. Porque, acto seguido, el gobierno salió a decir, el gobierno de la ciudad salió a decir, no, 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 son ilegales. Y después nos convocó a un grupo muy chiquito de periodistas a una conferencia virtual, la gente de Uber, para anunciarnos que están trabajando a contrarreloj para que podamos empezar a pagar de nuevo con tarjetas de crédito a través de su aplicación. Así que, ¿siguen estas idas y vueltas del gobierno? Son dos posiciones, Hugo, muy diferentes y parecen irreconciliables. Por un lado, el gobierno de la ciudad que dice que es ilegal la plataforma porque no se ajusta al código de transporte. Y, por otro lado, Uber que dice, no somos un remis ni un taxi, por varias razones, somos una aplicación de movilidad y queremos que nos hagan una regulación para esto, que nos vamos a adaptar, pero una nueva regulación, que hay varias compañías que quieren ingresar y que están esperando esta regulación. No solo para nosotros, dice Uber, para un montón de otros servicios que vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, hay, ¿no? Una, cuando le preguntás, a ver, ¿pero por qué no sos un remis, por ejemplo? Dice, no, porque una de las cuestiones que establece la reglamentación es que el remis sale de una cabecera y vuelve a una cabecera. Eso no sucede con nosotros. Esa y tantas otras. Así que, bueno, la noticia sería también que Uber se va a empezar a poder pagar con tarjeta. Sí. Ahora, Cintia, me gustaría leer, porque no la tengo a mano, la resolución de la justicia porteña, porque gratuitamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no la va a desconocer. No debe ser verdad lo que dice Uber, que los ha aprobado. Me gustaría leerlo porque no se va a jugar el gobierno a negar una resolución de la justicia porteña, creo. No, lo que sucede es que este fue el último fallo después de la última apelación que tenía posible. Y lo dictaminó la justicia a favor de Uber porque dice, no, esta empresa no hizo, no, no, realizó ninguna contravención y no es inconstitucional. Sí. Ah, y se me ha cortado. Sí, se me ha cortado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sabemos si va a hacer otras presentaciones. ¿Cómo? Sí, congelaste y he perdido el contacto con vos durante varios segundos. Lo de Uber entonces, bueno, tenemos que esperar a que se resuelva este entuerto. Me imagino que seguirán negociando. Tenías otro tema. Sí, el otro tema, ¿me escuchás bien ahora, Hugo? Porque yo te escucho perfecto. Sí, sí, ahora sí. Bueno. Sí, el otro tema que me parece que es muy importante, hay un perfil que se llama Jonathan Galindo, que aparece una imagen de un hombre mayor caracterizado como de perro, como parecía a Goofy, y está trayendo muchos problemas. Además, se contacta con los chicos, ya en Italia hubo un niño que se suicidó por este tema, perdió la vida por este tema. Es un perfil falso, porque la imagen corresponde a una realización cinematográfica que nada tiene que ver con él. Pero digo, esta persona que no se sabe de su identidad, se contacta con los chicos y les va pidiendo desafíos cada vez más peligrosos y después, como siempre, los extorsiona. Así que, nada más que advertirle a los padres que hablen con los chicos, somos los padres el mayor refugio ahora, que no tienen docentes a la mano. Y bueno, eso, quería advertirles esto. Jonathan Galindo, que por favor abren con sus hijos y en el caso de que estén interactuando, o les adviertan de que no acepten a ninguno en ninguno de sus perfiles. Está muy bien, está muy claro el mensaje y es verdad que hoy por hoy los padres son así, el último recurso, ¿no? Sin docentes, ellos deberían preocuparse para que estas cosas avancen por el camino que tienen que avanzar. Bueno, Cintia, nada más por hoy. Te agradezco mucho, bueno, dos temas controversiales, ¿no? El primero a nivel justicia y este a nivel de la responsabilidad de los papás. Te mando un beso. Bueno, ahí también. Hasta la semana próxima. Chao, chao. Bueno, se me queda congelada. La verdad que la comunicación hoy no salió 10 puntos como queríamos. Les desvía, les desvía las tapas de los diarios económicos. Primero que nada, ámbito financiero. Ámbito mezcla en títulos distintos. Dice dólar, el Banco Central juega hoy en el liqui, en el contado con liquidación, quiere decir, para recortar la brecha. Y allí el día viernes soltó muchos bonos. Y yo creo que... Dice que lo logró bajar de 150 a 145. Yo creo que lo que está pasando con el contado con liquidación es que en el gobierno no lo entienden ese mecanismo. Y se lo explican mal a los diarios, a muchos diarios. Porque el bono no es nada más ni nada menos que la mercadería necesaria para hacerse de los dólares. Y de esta manera entonces están vendiendo dólares más baratos. Creo, creo ahí que hay que mirarlo muy bien. El otro título de ámbito es Fondo Monetario. Llega mañana y debuta el Plan Guzmán. Justamente, justamente, les decía yo que la nación va por el lado del Plan Guzmán y el dólar y el Plan Guzmán es evidentemente la cercanía con la mesa de diálogo. Así que allí tenemos los dos temas. Y hay un tercero que, bueno, todo lo pone el cronista en la página. El gobierno refuerza su plan para el dólar con pacto social y el inicio del diálogo con el Fondo Monetario. Aquí, como les decía antes, está condensado lo que va a suceder hoy. La puesta en marcha del demorado acuerdo social, el tema del manejo del dólar, cosa que el viernes no le fue bien. El cronista mismo tiene un segundo tema, esperan una mayor intervención oficial en el mercado para defender la política cambiaria. Y, bueno, y después está la cuestión del pacto social. Así que con estos tres temas es la agenda económica del día planteada en las tapas de los diarios económicos y, como les decía antes, también en la tapa de la nación. Bueno, otro de los temas que se trae por allí es que se van a abrir los shopping en la Ciudad de Buenos Aires, o por lo menos están en vías de. Y la verdad que a todos nos llamó siempre la atención que grandes superficies de circulación no se habilitaran. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene abiertas las ferias callejeras, donde perfectamente se han delimitado las distancias, donde hay un protocolo. Y siempre pensé que en los shoppings, grandes como hay en la ciudad, también se podría hacer lo mismo. Estoy en línea con Mario Nidenberg, que es el gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Center, y le quiero preguntar sobre estos temas. Mario, muy buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Cómo le va? Muy buen día, Hugo. Un placer saludarlo. Bueno, ¿llega algún acuerdo en la ciudad y qué pasará en otras provincias? ¿Nos puede contar cómo está la situación? ¿Nosotros somos muy optimistas? Porque hemos mantenido un diálogo continuo en estos días pasados con el gobierno de la ciudad, y el gobierno nos ha hecho saber que elevó al gobierno nacional la solicitud que nosotros formularamos durante todos estos meses para reabrir las puertas. Lo cierto es que digo que somos optimistas porque pensamos que al término de este periodo de cuarentena, esto es el 11 de la actual, los shoppings puedan volver a funcionar normalmente con un protocolo muy estricto que, si usted me permite, se lo detallo. Me gustaría escuchar, sí, porque como cliente de los shoppings quiero saber si voy a estar seguro. Así es. Nosotros siempre señalamos que los shoppings y los cines y sin el entretenimiento no somos otra cosa que una galería comercial y que, como usted hoy, como sabe, hoy están abiertas. Los shoppings, si nos permiten abrir, tenemos un protocolo avalado por el doctor Stangulian, el centro de estudios infectológicos de reconocido prestigio, y nosotros proponemos una alfombra sanitizante al entrar. Usted va a encontrar, al ingresar en la mayoría de los lugares, un modo de contabilizar el aforo. ¿Esto qué es? Una persona por cada 15 metros cuadrados. Entonces, al ingresar, en la mayoría de los shoppings, y los que no lo tienen, lo van a tener de otra forma, tienen una pantalla donde usted podrá visualizar si está en verde, amarillo o rojo, esto es, y la cantidad de personas que hay en el interior del establecimiento. Nosotros, a medida que va ingresando o ingresando gente, se suma o se resta en esa pantalla, de manera que quien ingresa ya va a saber cuánta gente hay y si se cumple con el protocolo, y si se cumple con el aforo, esto es, si estamos en un sector verde, amarillo, esto es cuando se está por completar el aforo, o rojo, cuando ya se ha completado. En este caso, permítame que le haga ahí una pregunta puntual que tiene que ver con los locales en sí mismos, que tienen diversas superficies, allí, ¿cómo se va a manejar la cosa? De la misma manera, tenemos 15 metros cuadrados por personas, dentro del interior del local también. Los que no puedan ingresar, porque ya ese aforo está cumplido, deberán guardar el distanciamiento social obligatorio que estará demarcado en el piso. Y ahora iba justamente a lo que corresponde al ingreso. Todas las personas que ingresen son monitoreadas en cuanto a su temperatura, con mecanismos muy apropiados para ello, ya sea cámaras, que toman temperatura a cada uno al ingreso, o con los elementos que ustedes ya conocen, porque en muchos lugares nos han tomado temperatura. Una vez que ingresamos, está demarcado horizontalmente el modo en que debe circularse, de manera de no cruzarse, esto es un modo unidireccional. En las escaleras mecánicas es lo mismo, hay que seguir manteniendo el distanciamiento social obligatorio, y va a haber personal muy capacitado para indicar cómo debe hacerse esto, y vigilar que no se viole esta disposición. Así que estamos, por supuesto, hay colengel en todos los pasillos, y por supuesto, todas aquellas medidas que contribuyen al hacer del shopping un lugar seguro, como es estresando los sistemas de limpieza y desinfección que se han triplicado para estas circunstancias. Mario, ¿ustedes tomaron ejemplo de algún otro país? Así es, nosotros ya desde un comienzo pactamos condiciones y elaboramos un protocolo en base a otros protocolos que se estaban gestando en ese momento en Latinoamérica. Luego introducimos mejoras todavía a esos protocolos, de manera que nosotros decimos que los shopping son un lugar seguro para nuestra gente, para nuestros empleados, y también, por supuesto, para nuestros clientes. Mario, ahora le quiero preguntar por los inquilinos de los locales. El tema de alquileres, que se debe haber complicado, porque obviamente al no tener ingresos, bueno, no deben haber podido pagar 100%. ¿Esas cosas se negociaron uno por uno? Hola, hola. ¿Esas cosas se negociaron uno por uno? Dice usted muy bien, le estoy escuchando muy bajo el retorno, pero le indico, sí, que los alquileres desde el comienzo de la cuarentena no se han abonado ni se han facturado. De manera que esta es la contribución que desde los shopping centers podemos hacer a las economías de nuestros clientes directos, que son nuestros locatarios. Está bien. ¿Y con respecto a las expensas, digamos? Con respecto a las expensas, la cuenta de expensas evidentemente es una cuenta que los shoppings pagan por orden y cuenta de los locatarios. Estos meses, en su gran mayoría, hemos venido sufragando estas expensas y luego, bueno, nos sentaremos a conversar con los locatarios cuando la situación mejore. Hay quienes ya las han abonado y hay otros que no. Claro. Mario, vuelvo al tema de los protocolos. Ustedes tienen representación nacional y esto que usted me dice es solo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué se sabe, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires? No, esto es para todo el país. Nosotros estamos con estos protocolos en todo el país. A su vez, cada jurisdicción de pronto ha puesto algún aforo en particular o alguna situación en particular que los shoppings hemos acatado y hemos cumplido. Así que hasta el día de hoy, que están en el interior del país la mayoría de los shoppings abiertos, no hemos reportado casos en que hemos podido adjudicar a nuestra actividad de contagios de coronavirus. Bueno, era muy interesante, era muy importante, digo, aclarar esto. Bueno, ustedes piensan entonces que podría haber algún tipo de cambio de política en el próximo periodo de cuarentena que comenzaría el día 11, ¿no es así? Exactamente. Nosotros somos muy optimistas y esperamos que el Gobierno Nacional recete la iniciativa que ha propuesto el Gobierno local. Estamos seguros de que así será y nos pondremos a trabajar al día siguiente con todas estas medidas que yo les señalaba para hacer de nuestra actividad una actividad segura. Mario, ¿cuántas empresas están con locales en los shoppings en todo el país y cuántos empleados tienen? A ver, nosotros decimos que nuestras empresas tienen más de 100.000, los shoppings de todo el país tienen más de 100.000 empleados en forma directa e indirecta, sin contar, por supuesto, la cadena de valores, es decir, todos aquellos productos que se comercializan en los shoppings y que tienen una parte que no son fabricación directa de nuestros locatarios, sino de terceros que ellos adquieren, de manera que esta cifra se multiplica varias veces. Esto es lo que tenemos que salvar. Nosotros decimos que el 25% de las empresas de Lamba que no está funcionando, los shoppings de Lamba, no van a poder abrir el día que abramos nuestras actividades. Esto es gravísimo porque son empresas que claramente quedan al costado del camino de la producción y al costado del camino de la promoción del empleo. Esto nos afecta grandemente. Mario, gracias. Muy amable por la charla y por las cosas que nos ha contado. O sea, hasta la próxima. Le agradezco a usted que nos hayan llamado para poder poner de manifiesto esto. Muy amable, muy amable. Mario Nirenberg, entonces, gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers. Estaba mirando un cable que proviene de la ciudad de París. Bueno, allí se plantea una vuelta atrás en la cuarentena con cierres de bares, restaurantes, gimnasios. Bueno, todo aquello que se había abierto parece ser que vuelve para atrás. Bares cerrados, severos protocolos sanitarios entonces para frenar los contagios en París. Allí se habían abierto gimnasios, piscinas, salas de juego, teatros. Veremos cómo se resuelve esto allí en París. Bueno, de hoy me queda solo el premio Nobel. Esta es la semana de la entrega. Tres médicos fueron premiados con el Nobel de Medicina. Dos de Estados Unidos, un británico, por su contribución decisiva para la cura de la hepatitis C. Ya llegará, y ojalá que sea pronto, el Nobel de Medicina para los descubridores de una vacuna contra el COVID-19. Bueno, se acabó periodismo a diario. Hemos tenido múltiples temas. Hemos salteado de un lado al otro y creo yo que, bueno, los hemos puesto todos arriba de la mesa. Tratamos, les decía hoy, de ser un poco así el nexo entre lo que el oyente, el televidente o el lector necesita para unir las noticias. Cosas que a veces el show televisivo no lo permite y la velocidad de la radio tampoco. Nosotros tratamos entonces de hacer esa tarea. La continuidad informativa de comedios está presente como todas las semanas aquí durante la mañana. Arrancó Galeano, seguimos nosotros. Ya viene Cerdito Maso, después Carlos Clerici. Así que los invitamos a quedarse ahora en Ecomedios y volver mañana a las 9 con periodismo a diario. Chau, que la pasen muy, 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 muy bien. Chau.